Suministra energía a las tumbas reales ubicadas por todo Eos, para poder usar los emblemas reales. Siete de las tumbas reales han sido localizadas hasta ahora. Recupera los emblemas de redes. Ajá, ya tenemos eso hecho. Abrir una nueva ruta de suministro de energía puede ayudar a descubrir seis rumbos reales restantes. Abre otra ruta de suministro de energía. ¿Por qué comenzamos desde allá? Ok, muchachos, por cierto, entonces esta no es la primera vez que jugamos camaradas. Si están viendo este capítulo, enseguida después del supuesto final que ya tuvimos con Bahamut, spoilers. Esta fue la nueva actualización que le hicieron al juego y yo no he visto este contenido, por lo que continúa la historia. Entonces esto también es completamente nuevo para mí. ¿Se busca personal? Exineris busca hombres y mujeres jóvenes que nos ayuden a llegar a donde ningún ingeniero lo ha hecho. Se necesita trabajador de planta e ingeniero eléctrico. Nota, se recomienda experiencia en mantenimiento. ¿Qué? En montañismo, ¿cuál mantenimiento? Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que esto ha cambiado, cuántas cosas le han agregado, cuáles cosas le han quitado. Y sí, ¿recuerdan que ya lo mencionaba en mi Let's Play de Final Fantasy XV? ¿Dónde está Noelle? Ella es mi Glade, quien la hice desde hace ya un buen tiempo. Ah, uff, entonces, información. Una de las cosas más importantes que encontramos aquí en información, creo que era esta. Que tal vez nunca la logré mostrar en el Let's Play. En fin, esta era una carta que Libertus le habría escrito a Nyx, de la película Kingslave. Y me pareció como algo supremamente genial. Algo supremamente genial. Personajes. Acá tenemos a Nyx. El gran héroe. ¿Soporte? ¡No! No quiero entrar ahí. Ya no me acuerdo cómo se jugaba esto, ni siquiera me acuerdo... ...en qué nivel estaban mis armas, ni cuál era el emblema que tenían, ni... Y por lo que veo, llevo 56 horas. Yo les dije, muchachos, jugué esto por mucho tiempo. Y soy nivel 50. Siguiente nivel... Bueno, la última vez, 50 era el máximo nivel. Creo que estoy balbuceando demasiado. Es solo que hace rato no visito este lugar y no sé qué cambios hubo. Ah, la misión que hicimos con Biff. Ok, esta área entonces sigue cerrada. Si no estoy mal, tú me deberías dar ítems. Sin embargo, no hemos recibido donaciones. Ah, no tengo idea qué es lo que tengo que hacer. ¡Tú! Esto estaba anteriormente porque este diálogo es muy importante. Porque también le dan mucho más crédito a Luna Freyja por lo que hizo en la historia. Ok, creo que esto es nuevo. ¿Interesante? Ese Commodore Highwind realmente sabe cómo comandar atención. Justo como el Marshal. Todos les muestran el mayor respeto. No importa de dónde están. Ok, ok. Sigan añadiendo cosas. Me interesa mucho esto. ¿Tú qué tienes? ¿Quieres armas? Tenemos muchas de ellas. Potencia. Uf, es que yo ya ni me acuerdo qué fue lo último que compré. ¿Todo esto creo que es nuevo? Ya no me acuerdo. Hey, ven de nuevo. Sé que la última vez tenía como las mejores armas. Sí, tú sigues mejorando. ¿Señorita Iris? Menciona a Libertus. Me gusta esto. Sí, estoy completamente seguro de haber comprado todo la última vez. Tú eres para cambiar de avatar. Muy bien. ¿Talcott? Cerca de Dino. Ok, muchachos. Entonces, aquella teoría de que Dino había muerto y se había convertido en cadente es falsa. Porque acá tenemos esto. Exacto, entonces confirmado. Tal vez Captura ya no está con nosotros, pero Dino sí. ¿Acerca de otra cosa? La mayoría de las personas no saben esto, pero la Cosmogony no es la única colección de viejos recordados. Ignis me dijo eso. Él es realmente inteligente. Como el padre. Creo que hay mucho más que me puede enseñar. ¿Qué pasa? A todos estos personajes y demás referencias, no solamente a las películas, sino también al anime. Y obviamente al juego. Ok, ¿cómo va a funcionar esto? Estoy muy intrigado. ¿Qué pasa? Entonces, la última vez abastecimos a... Sí, exacto. La última vez abastecimos a todo el continente con energía. ¿Qué nos hace falta entonces? Gracias de nuevo. ¿Mónica? La misión de hermanos de armas ya está disponible. Toma el control del... De cuatro rostros conocidos en esta misión especial. ¡Uh! En la misión de hermanos de armas no conseguirás experiencia, pero podrás quedarte el botín que consigues en combate. Esta es la misión diaria, sí me acuerdo de ti. Estoy seguro de haber hecho todas estas. ¿Esta la hicimos? Creo que sí. Esta fue la última batalla contra Bejimo, la cual también hicimos. ¡Uuuh! ¡Interesante! Reunidos por fin. Entronado y sus compañeros viajan a Hammerhead con la esperanza de devolverle la luz a Lucis. ¡Ah! Ok, ok, ok. Hay que hacer esto, pero... Todavía no, todavía no. Nivel recomendado, ni siquiera me recomiendan nivel. Interesante. Pero, pero todavía no, Mónica. ¡Beef! ¡El destructor! ¡Vamos a hacer todas las fotos que mi amigo toma! Si ves una que te gusta, puedo enfriarlo para ti. ¡No hemos hecho nada! Sé, los tiempos son difíciles y debería ser agradecido por lo que tengo. Pero, sinceramente, no puedo comer la comida alrededor de aquí. Vamos a ver qué más encontramos. Los chicos de Exynaris han dado a nosotros, a Hunters, un acceso limitado a sus vehículos de cabello. ¡Cállate en mí! Riding the roadway es mucho más segura que trekking out to the boonies en foot. Primero, necesitas permiso de board, por supuesto. Pero estoy seguro que Mónica estaría feliz de ayudarte con eso. Un signo de interrogación. Hace meses no veía uno de esos. Estoy emocionado, viewers. Estoy muy emocionado por ver qué hay de nuevo acá. Y más importante aún, cuántas horas extra le dedicaré a esto. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Puedo poner primera persona? Interesante. En camaradas no se puede jugar en primera persona. Algunos días, deseo que los deodos enviárselan otro meteor que se caería desde el cielo. No encima de nosotros, por supuesto. Eso sería malo. Muy bien. Creo que si hablo con ustedes inicio esa misión o tal vez no. ¿Qué pensabas de la puerta de la frente? Eso fue todo la idea de Sid. Él insistió en ello. Un clásico como ella de mí y de display para todos los que vean. ¡Al diablo! ¡Voy a hablar con ustedes, muchachos! ¿A quién desaf... ¡Oh, ok! Los puedo desafiar a... ¿Los puedo desafiar a los tres? Esto es nuevo porque a cada uno de ellos ya lo habíamos desafiado individualmente anteriormente. Y por cada victoria nos dieron un arma nueva. ¿Qué pasa si los desafío a los tres? ¡Oh, no, no me acuerdo cómo se juega esto y tenemos la canción de Gilgamesh! ¡Oh, no, no! ¡Esto está mucho más complicado de lo que le estoy dando crédito! ¡Esto está mucho más complicado de lo que le estoy dando crédito! ¡Oh, no! ¡No tengo idea qué fue lo que pasó! ¿Tengo magia ofensiva? ¡Oh, no! Ya no me acuerdo de cómo se juega este... ¡No, oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No quiero pegarle a Iggy! ¡Quiero pegarle a... 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 a Gladio! ¡Uf! ¡Ok, ok, ok! ¡Uf! ¿Ustedes son débiles contra esto? ¿Saben qué? No me siento mal porque para eso... Para eso fue que entrené arduamente anteriormente aquí en Camaradas Bueno, aquí estamos... ¡Iggy! Ok, creo que Ignis es bueno contra... Contra la electricidad... ¡Pero que yo soy resistente al fuego! ¡No, Iggy! ¡Cae! ¡No! 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 Ok, no me dieron nada... Supongo que había hecho esta pelea antes ¿Qué aprendimos después de esto? Que no me acuerdo cómo se juega esto ¡Rayos! No me acuerdo cómo jugar este videojuego ¿Quién está por acá? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? Esto es un... Un momento... ¿Quién eres tú? ¿Quién quiere asegurarnos de salvar espacio para los refugiados? Ok... ¿Qué es esto? Saludos, desconocido Espero que estés bien Me llamo... ¡Wiz el Destructor! ¡Oh, por Dios! ¡Wiz! Sabemos de él y sobre los chocobos Que era de hecho una de las cosas que más me estaba preguntando Y me preocupaba En todos estos 10 años acaso Nuestros amigos emplumados ¿Se extinguieron? Espero que no ¿Será que hicieron un arca en el Stallum? No lo sé Tenía como muchas teorías En fin Espero que estés bien Me llamo Wiz Y me dedico a recorrer el mundo Con la esperanza de salvar a los chocobos de la extinción ¡Exacto! Ok, de esto precisamente estaba hablando Wiz, eres nuestro héroe El problema es que no es una tarea para solo un hombre Y ahí entras tú Sé que es un poco atrevido pedirte un favor a... ¿Qué? Ya Sé que es un poco atrevido pedirle un favor a alguien A quien ni siquiera he visto Pero necesito tu ayuda ¡Oh por Dios! ¡Oh por... Este es el chocobito ¿Este es el chocobito de la última misión que hicimos con Wiz? ¿Qué pasa si uno no hace esas misiones? ¿Significa que entonces uno todavía no ha desbloqueado esto en camaradas? Hace años Un cazador rescató una cría de chocobo negro Un cazador Dame crédito Wiz Fuimos nosotros El futuro rey Y sus hermanos Tan adorable como dura Al ver que no tenía mamá pájaro Que la cuidara La tomé bajo mis alas Y cuidé de ella Ahora que ha crecido Me percato de que ya toca ponerla a trabajar Si la ves trotando por ahí ¿Por qué no le das... Porque no le das uso a sus talentos Cordialmente Wiz Ok, esto es... Perdón, es que tengo demasiadas ideas en la cabeza Esto es grandioso Nunca vemos al chocobito crecer en la historia ¿Pero entonces sí en camaradas? ¿Quieres dejar el chocobo al cuidado de los ingenieros? ¿Qué? ¡No, yo...! Oh no, oh no, quién sabe... Ok Si digo sí Lo podré tener Y si le digo no ¿Qué pasa si digo no? Ok, si digo no Significa como quiero hacer otra cosa ¡Sania! ¡Oh por Dios! ¡Sania también está acá! Ok, me encanta esto Me encanta esto, me encanta esto muchachos El chocobo negro ha ayudado a Xineris a extender cables de energía para las montañas Visita Jane ¿Jane? No, tal vez eso se lee, Jean Visita Jean En el lugar ha señalado con... Una especie de faro supongo Y suministra energía a través de esta nueva ruta Luego de que termina lo que le merece aquí no se cumpleaños Cienxeramente la unión conmigo E incluso la unión que no se puede ¡Fanita! A também la unión conmigo Vdong S PowhtaARE CC por Antarctica Films Argentina